Tenemos invitado especial y una invitada muy especial también en el estudio. Buenos días, Frontera. Gracias por acompañarnos, Arely. Bienvenida una vez más. Muchas gracias, Mayra. Hoy parece que nos pusimos de acuerdo, pero no. No, parece que nos marcamos antes para ponernos de acuerdo en cómo nos íbamos a vestir, pero no. Y aparte que estamos muy ad hoc porque también tenemos acá un animalito que se pierde con la ropa que traemos, ¿verdad? Sí, se comuflajea. O sea, este serpiente se llama Todd y ella es una serpiente de las gran planicias. Se encuentran más que nada en el centro de Estados Unidos por Nebraska, por Missouri. Y ellas, como puedes ver, tienen una piel media que parece piedra. Y la razón de eso es porque como ellos viven en áreas donde hay muchas rocas, les ayuda a comuflajearse en todo eso para que el predador no venga y los agarre y resalten. Sí, para no ser atacadas. A ver, yo te preguntaba, porque esta víbora en particular tiene una cabecita muy pequeña. Entonces, yo me imagino que cuando está muy chiquita la cabeza batallan para abrir mucho su mandíbula. Pero me dices que eso no es así. No, no es así. En sí, las serpientas tienen una mandíbula que expande muy, muy ancho. Entonces, al darle el alimento que les damos un ratoncito por semana, ellos expanden su mandíbula. Y aclaramos, los ratoncitos que les damos no están vivos. Nosotros no cargamos animales. Los alimentos ya están muertos, son productos que nos mandan. Entonces, estos ratoncitos se los ponemos y ellos expanden la mandíbula muy, muy ancho. Y así es como se lo tragan todo hasta el cuerpo y tiene un ácido dentro que los... Y a poco se ve el proceso donde está pasando... Sí, 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 sí. Su cuerpo se modifica. Es decir, cuando están alimentándose su cuerpo se modifica. ¡Wow! Sí, se ve donde entra el bulto que viene bajando, bajando, bajando y sí se alcanza a ver. Y en lo más largo, me disculpa, más atrás, se ve más chiquito porque es donde empieza a deshacerse lo que es el producto que comieron. ¡Wow! ¡Qué impresión! Ahora, ¿estas víboras comen específicamente ratoncitos? ¿Hay algo más que pueden comer? Sí, cualquier tipo de marifro o también roedores. Mientras no me digas que un humano todo está perfecto. En ocasiones sí se pueden comer otras víboras. Muchos granjeros les gusta este tipo de víboras. La razón porque hay ratones que entran a sus granjas, quieren que estas víboras estén ahí para que coman a los roedores y no echen a perder toda su cosecha. ¡Wow! O sea, lo pueden utilizar hasta con beneficios para su negocio, ¿verdad? Sí, sí, para beneficios y más porque estas serpientes no son venenosas. Entonces, sí tiene una mordida fuerte y sí va a doler, pero no hay daño alguno en cuestiones de veneno. Me comentas que en la mañana estaba un poquito más agresiva, estaba como que se sentía un poco fuera de lugar porque no estaba obviamente en su hábitat natural. Pero, ¿cómo identificar cuando una víbora te va a atacar? Este tipo de víbora, hace rato yo noté que vibraba su cola y también hacía el sonido como la víbora que le hace lo que es el hissing. Entonces, cuando tú ves una víbora que está así, es porque está en posición de ataque o se siente agredida por algo que está ahí. Entonces, es mejor que cuando no saben, mejor no las toquen, no se acerquen porque no saben si la víbora puede ser venenosa. Entonces, en esos casos, hasta nosotros como personas que tratamos con estos animales, debemos de quedarnos un poco lejos porque, de todos modos, es un animal salvaje. Entonces, no sabemos cuándo va a reaccionar. Definitivo. Ahora, por ejemplo, estas víboras dicen que no tienen veneno, pero ¿cómo podemos identificar que no tiene veneno? O sea, es difícil identificarlo realmente. Sí, la verdad, sí, una de las que sí se puede identificar, las que sí tienen veneno sería, por decir, el coralío. El coralío se puede ver por la secuencia de sus escamas, cómo tienen los colores. Los coralíos de verdad tienen el rojo y el amarillo junto, pero en este tipo de víboras no se puede saber si son venenosas o no. Entonces, para los expertos, para los que saben, pues ellos se dan cuenta y nosotros como, ¡ah, se metió! Si los alcanzamos a ver fuera en su hábito, es mejor que no se acerquen, déjelas donde están y pues que ellas se van a ir, así como ellas se van a ir. Claro, ahora su lengua es muy particular. Me comentas, obviamente todas las víboras tienen una lengua que es muy característica, pero esta la veo diferente, como que tiene la lengua así más larguita de lo normal. Sí, la tiene, ahorita que sí mencionas, sí la tiene un poquito más larga que las otras, simplemente así es una característica, así como todo, usan su lengua para el olfato, entonces eso les ayuda a oler o a ver si está alguien a punto de atacarlos. Oye, otra cosa es que las víboras tienen la capacidad de extrangular a las personas o de extrangular a alguien, de apretarte muy fuerte, entonces más que a lo mejor si es venenosa o no, hay que tener mucho cuidado porque puede llegar a apretar muy fuerte al grado de que puede extrangular a alguien. Sí, hay unas víboras que sí son constrictoras, en este caso ella no es una constrictora, puede que apriete, pero a su presa no la va a matar de estar apretando, es más un deslice rápido que agarra a su presa y se la traga. Guau, muy bien. Ahora, importante comentar a Arely que pueden asistir al zoológico, todos los días están abiertos, los 365 días del año pueden asistir y es una gran ventaja para las personas que a veces tienen el día libre, en días pasados Memorial Day, días abiertos para que la gente pueda asistir y visitarlos, entonces que se comuniquen, que obtengan más información, ya tienen en puerto también algunos eventos para los niños, para que se diviertan, para que la pasen bien, así que papás, es una excelente opción llevarlo al zoológico porque van a aprender y se van a divertir. Claro que sí, y como mencionamos la vez pasada, empiezan las clases de verano, entonces esas clases más que nada son propósitos para que los niños no se queden sin hacer nada en el verano, más que nada aprender y la educación en el verano es muy importante porque muchos no se alimentan durante el verano y piensan que es pura vacación y es muy importante saber verdad y conocer más de la vida silvestre, de la conservación de los animales, entonces invitamos a todos esos padres que aún no tienen planes para los niños que vengan y aprendan y inscriban a sus niños a esas clases, las registraciones están disponibles en la página de nosotros que es gpz.org y también pueden marcar a nuestro número 546-7187 y ahí pueden tener más información. Oye, me encanta porque digo, siempre una de las características que vemos en las víboras es esa piel que es tan hermosa, ese brillo que es espectacular, sobre todo cuando recién mudan su piel, la piel queda hermosa, queda con un brillo fascinante. Sí, es como una piel nuevecita, a los humanos también nos pasa eso, poco a poco vamos tirando nuestra piel, pero no nos pasa como a ellos y a ellos depende, entre más alimenten a una serpiente, a un reptil, más va a tirar su piel de renovación. Muy bien, pues te agradezco muchísimo por acompañarnos el día de hoy, te espero muy pronto, gracias Anely. Gracias. Gracias, usted no le cambie porque aún hay más de Buenos Días Frontera. ¡Ay, qué hermoso!